No sé, no sé qué fue lo que me hizo Pero llegó a mi vida así, sin pedir permiso Poco a poco se coló, oye que bien se acomodó Ganó un espacio y un lugar, sabía bien que se iba a quedar Ay Lisbeth, yo no sé, cómo fue Yo siempre tuve muchas, muchas relaciones Siempre presumí de rompecorazones Creí que nadie me iba a sofocar, nunca imaginé que esto iba a pasar Ella se encargó de ajustarme en mi reloj Ay Lisbeth, yo no sé, cómo fue Hoy te quiero cuando hizo falta, una sonrisa, una poesía Pero también esas noches largas, haciendo el amor hasta el otro día Pero también esas noches largas, haciendo el amor hasta el otro día Se ajusta, se acomoda, ella se sabe a mi medida Lo sabe bien Que a mis muchachas se las saben todas, y las que no se las imagina Así como tú eres, altiva y orgullosa, a veces caprichosa Un primor cuando tú quieres Se ajusta, se acomoda, ella se sabe a mi medida Lo sabe bien Que a mis muchachas se las saben todas, y las que no se las imagina Se me acabó el invento, se me acabó la mentira Es que tiene un no sé qué, oye, oye, mira, me ilumina Se ajusta, se acomoda, pero qué rico Ella se sabe a mi medida Ella lo sabe bien Que a mis muchachas se las saben todas, y las que no se las imagina Me dijo que búscate en la calle, en fiestas y otros placeres Si aquí en tu morada, negrito, está lo que más te quiere Se ajusta, se acomoda, ella se sabe a mi medida Ella lo sabe bien Que a mis muchachas se las saben todas, y las que no se las imagina Me abrigo en su pecho, con amor y alegría Y nunca imaginé, que esa bala me mataría Así me gusta a mi Diabólica, imperfecta, boqueta, eres mi receta Tú sabes que tú dominas, oye todo el alma mía Diabólica, imperfecta, boqueta, eres mi receta Que yo nunca había encontrado una mujer, que tuviera mi medida Diabólica, imperfecta, boqueta, eres mi receta Así, 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 así me gusta a mí, a mí imperfecta Diabólica, imperfecta, boqueta, eres mi receta Yo creía que mi mal, oye, no tenía cura Y aquí encontré mi receta Diabólica, imperfecta, boqueta, eres mi receta Ya no lo puedo evitar, tengo la excepción de amar ¡Ay, qué locura! Diabólica, imperfecta, boqueta, eres mi receta Gracias a la vida, que me enseñó a amar y respetar Diabólica, imperfecta, boqueta, eres mi receta Diabólica, imperfecta, boqueta, eres mi receta Diabólica, imperfecta, boqueta, eres mi receta